Ye ye ye, mi niña nueva, mi flor de mis amaneceres, que más quisiera yo que concernir al momento causal en el que todo sucede y pervertir al llanto de la humanidad para ser el primero en expresar todo lo que conlleva esa luna llena de haber hecho lo habido con sentido pervertido, inusual, de carácter poco casual y que sería de mi viento diosa más allá de los aderezos algún día te cuento hermosa que vienes y me dejas y ahora te digo yo que para qué, que para qué hemos venido hasta aquí mi niña bien te diré mi sol que es el final, el final de la historia de la humanidad te amo, te reclamo, mi dulce sueño de mi humanidad mejorada, versión 2.0 de la realidad que ahora te cuento nuevo que puedes cambiar había un ritmo nuevo en mi pesar que hubiese querido no imaginar la gente de mi casa me mira como de guasa había preferido siempre tenerte en mi propia frente y ahora me arrepiento todo este tiempo que pasamos sin limento mira, verso por versar más allá del tiempo que hace que te conozco quisiera pensar que solo eres reducto de la sociedad un pil trafa, un pepito piscinas, una blanda brevas, un troncha pinos que qué más quisiera yo decir que me dan chupa tu pino había un día de esos oscuros en los que me pude levantar el cielo estaba encapotado caía una especie de lluvia de que ni moja ni nada como esa especie de chichina y yo me dije a mí mismo mira Raúl vas a saltar al abismo y digo, pero qué me importa si hemos venido a morir hemos venido a morir lo del vivir es circunstancial haya cada cual con lo que pueda y el que más pueda pues mira, él se lo merece el más tendrá conciencia del merecimiento allá por donde siento creo que quisiera mi verso directo que decirte en el tiempo que de llegar que todo está saliendo según lo previsto el pisto gallego con huevo de codorniz o jadre la mejor tapa de la feria de tapas de por aquí llé 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 llé